Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Alemania, la potencia número uno del viejo continente, a través del mundo semanal. Destacada por ser la primera economía de Europa, Alemania es un poderoso país que ha demostrado salir de la crisis así como de levantarse de su oscuro pasado. El territorio alemán se extiende desde el Mar del Norte hasta los altos picos de los Alpes y es poblado por más de 80 millones de personas. Lamentablemente, este país quedó marcado por el Holocausto, hecho que caracterizó la era de la Alemania nazi. En 1989, el país pudo reunificarse tras la caída del Muro de Berlín, dejando a la otras el control político y militar de los aliados. La actual jefa de gobierno, la canciller Angela Merkel, ha estado en el poder desde 2005 y es catalogada por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo. Alemania es tierra fértil de genios que transformaron el mundo, entre ellos Albert Einstein, Beethoven y los teóricos Emanuel Kant, Hegel y Marx. Conoce más de este majestuoso país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en blureport.com.mx Mundo Semanal, aquí en blureport.com.mx Mundo Semanal, aquí en blureport.com.mx